Se están dando ya, de hecho ya está vigente, nuevas restricciones y requisitos para poder ingresar al país como vos bien lo manifestabas. En primer lugar, lo que se hizo es, se restringió la posibilidad de ingreso de ciudadanos de países limítrofes, que era una prueba piloto de apertura al turismo. Lo otro que se hizo es, se restringió a que solo argentinos o residentes en Argentina puedan ingresar al país. También se restringió todo lo posible acceso por vía terrestre, ergo solo se puede ingresar vía Ezeiza. También se va a requerir hisopado o test PCR con 72 a 48 horas antes, previo al embarque, para volar hacia el país. Y se va a exigir una cuarentena de 7 días, obviamente una vez ingresado a la Argentina. Evidentemente preocupa sobre todo la nueva cepa del COVID-19, que ya sabemos que hay algún foco en Canadá, obviamente en Inglaterra, sobre todo en Londres y en ciudades aledañas. Algo también se habla en Sudáfrica. Hay una posibilidad de esta cepa también, que su presencia ya se ve en Brasil. Así que bueno, estamos con testes a esta situación y lo que nosotros entendemos que es una necesidad sanitaria que lleva a tomar esta medida. Para los que estamos en el turismo, obviamente que afecta. De hecho, estamos ya prácticamente cerca de 10, 11 meses de la peor crisis del turismo en el orden mundial. Una caída de entre el 70 y el 75 por ciento nunca antes vista en el mundo y en un 80 por ciento aproximadamente en el país y en la región. Es un sector que genera mucho empleo, mucha actividad, mucho desarrollo y que se ve severamente dañado por el COVID-19. No obstante lo cual, nosotros lo que queremos es alentar a dos cuestiones. Una, que se pueda de manera paulatina, progresiva, responsable, con cuidado, obviamente retomar la actividad. Y la otra, apelamos a la responsabilidad de la gente. Mira, el sábado se habilitó la posibilidad de un auto show. La verdad que es ideal una actividad en la que el auditorio está en su vehículo con las personas con las que habitualmente tiene contacto. Pero sobre el final, algunas personas bajaron de sus vehículos, obviamente infringiendo todas las normas de cuidado y responsabilidad que debemos tener. Entonces, en la medida en que nosotros podamos tener espacios abiertos en gastronomía, en hotelería, en espectáculos, en arte, en entretenimiento, apelamos a la responsabilidad de cada una de esas personas que pueden gozar, disfrutar, sin transgredir normas y sin poner en peligro a la comunidad. Por encima del 90% fue el uso de cubiertos, por llamar de alguna manera, o de espacios gastronómicos, tanto al aire libre como en salones, disponible, ¿no? Porque hay distanciamiento entre mesa y mesa. Así que lo gastronómico fue un boom. Ahora, en hotelería sí es más progresivo, es más paulatino. Estamos entre un 15 y un 20% de la ocupación que les permite cubrir gastos fijos. Todavía la situación en materia hotelera es grave. Y en transporte también, eso va de acuerdo a la demanda. Entonces, lo que pasó en el transporte es que antes quienes habilitaban, medio y larga distancia, era el Ministerio de Transporte de la Nación. Eso sucedió a las provincias, para que cada provincia evalúe de acuerdo a la demanda y a los pedidos de los empresarios del transporte, qué debía y qué no debía habilitar. Así que eso también va a ir progresivo. Y la otra novedad es que ahí en la planificación de aerolíneas vuelven a incrementar la frecuencia. Así que vuelos de cabotaje, desde esa resistencia, vamos a tener mayor frecuencia. En algunos días van a haber dos vuelos, inclusive. Así que, bueno, estamos en una etapa compleja, en este periodo de desescalada, en el que, si entre todos nos cuidamos, apelando al uso de barbijo, distanciamiento y la bioseguridad e higiene, vamos a poder continuar en la apertura. A no relajarse, a infringir las normas de cuidado, a ser respetuoso con el otro. Hay que tener consideración en los riesgos que genera el vector con las personas. Si nosotros vulneramos las medidas que nos implica cumplir con el protocolo, y seguramente estaremos complicando sanitariamente a mucha gente. Entonces, yo llamo humildemente, lo hago, yo tampoco soy bien, pero lo hago con empatía y pensamiento solidario, un llamado a que seamos más responsables al momento de compartir espacios con terceros. Este viaje, punto gov, con velarga, punto ar, quedan solo dos días. A ver, voy a hacer lo más claro dentro de mis posibilidades. Alguien que quiera contratar un paquete turístico, sea hotelería, gastronomía, transporte, mejor si lo hace via agencia de turismo, si no, también se puede, pero mejor via agencia. Para viaje que quiera realizar entre marzo y diciembre del año próximo, de 2021, puede abonarlo inclusive con tarjeta en cuotas. Esa factura que se le emite la carga en previaje.gov con velarga, punto ar, y el gobierno nacional al momento de hacer el viaje lo va a subsidiar en un 50% del monto total abonado. Entonces, vos contratás un paquete de 40 mil pesos para ir a Catarata, cargás las facturas en previaje.gov, punto ar, y el gobierno se refiere 20 mil pesos para ser usados en hotelería, gastronomía y transporte. Aprovechen que dan solamente 48 horas.